¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Este vídeo está dedicado al complemento directo y contiene una exposición teórica con ejemplos y después un pequeño bloque de ejercicios básicos para practicar el complemento directo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los diferentes aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. De manera que comenzamos. La gramática tradicional definía el complemento directo como la persona o cosa que recibe directamente la acción del verbo. Pero en realidad esta definición no ayuda a distinguir complementos directos de complementos indirectos. ¿Por qué? Fijémonos. Golpearon al animal. Dieron golpes al animal. En los dos casos, en estas dos oraciones, el grupo preposicional al animal indica que es el animal precisamente el que recibe la acción. Pero al animal tiene una función distinta en cada caso. Es decir, en el primer caso es complemento directo, mientras que en el segundo caso es complemento indirecto, CI. Por lo tanto, la definición no nos sirve para nada. No nos ayuda a identificar correctamente el complemento directo o a distinguirlo del complemento indirecto. Y además, por otro lado, hay verbos que no tienen el significado de acción y en cambio sí llevan complemento directo. Fijémonos. En estos casos concretos, ni el verbo haber, ni el verbo tener, ni el verbo hacer indican acción o movimiento, pero sí llevan complemento directo todos ellos. Por tanto, la definición de complemento directo no nos sirve porque no nos aclara nada. ¿Qué es lo que nos ayudará a distinguir, por tanto, el complemento directo? Veámoslo. Lo único que nos aclara si una palabra o un grupo de palabras o incluso una oración entera realiza la función de complemento directo es la sustitución por los pronombres personales átonos lo, la, los o las. O sea, cualquier palabra o estructura que pueda ser sustituida por lo, la, los o las será complemento directo. Insisto, cualquier palabra o estructura, una palabra o un grupo de palabras o bien una oración entera. Y además, estos pronombres adoptan siempre el género y el número de aquello a lo que se están refiriendo. Fijémonos. Los. Busco el bolígrafo. Lo busco. Como bolígrafo es masculino singular, el pronombre utilizado debe ser también masculino singular. Lo. Busco los bolígrafos. Los busco. Como bolígrafos es masculino plural, el pronombre utilizado debe ser también masculino plural. Los. Busco la página. La. Busco. Como página es femenino singular, la. Busco las páginas. Las busco. Como páginas es femenino plural, el pronombre utilizado debe ser también femenino plural. Las. Y por tanto, si nos encontramos estos mismos pronombres en una oración, estos mismos pronombres serán entonces el complemento directo. Fijémonos. El lápiz LO encontré en el cajón. El complemento directo es el lápiz y también el pronombre LO. A tu hermana LA he visto en una tienda. El complemento directo es a tu hermana y también el pronombre LA. En estos dos casos, el complemento directo aparece por duplicado, es decir, está repetido. Estas oraciones no tienen dos complementos directos, sino que tienen un solo complemento directo. Lo que ocurre es que está repetido o aparece por duplicado. Son el mismo complemento directo en realidad. Los considero importantes. El complemento directo en este caso es LOS. El pronombre personal átono LOS. No las conozco. Y en este caso el complemento directo es LAS. Para identificar al complemento directo también podemos recurrir a pasar la oración a voz pasiva, convertir la oración en voz pasiva. Fijémonos. Lanzaron una piedra al lago. Una piedra fue lanzada al lago. Este segundo caso es la voz pasiva. En el caso anterior es la voz activa. En la oración pasiva el complemento directo pasa a ser sujeto. Por lo tanto, al hacer esta transformación estaremos seguros de que el complemento directo es una piedra, puesto que se ha convertido en sujeto en la voz pasiva, en la oración en voz pasiva. Introdujeron un virus informático en el sistema. Un virus informático fue introducido en el sistema. El complemento directo, un virus informático, pasa a ser sujeto en la oración pasiva. Fue introducido un virus informático en el sistema. O un virus informático fue introducido en el sistema. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que algunos verbos que llevan complemento directo no admiten la voz pasiva. Como en estos ejemplos. Hace frío. Hay alumnos. Tengo la sal. La voz pasiva no es posible en estos casos porque no se admite decir el frío es hecho. Los alumnos son habidos o la sal es tenida. ¿Qué hacer entonces? En estos casos concretos debemos utilizar de nuevo la sustitución por los pronombres personales átonos ya con sabidos. Lo, la, los o las. Fijémonos. Lo hace, es decir, hace frío. Los hay, es decir, hay alumnos. La tengo, es decir, tengo la sal. Otro aspecto del complemento directo es que a veces puede iniciarse con la preposición a. En este caso, el complemento directo ya no es un sintagma nominal, sino un sintagma preposicional. Es decir, ya no es un grupo nominal, sino un grupo preposicional. Hay complementos directos que empiezan por la preposición a. Y esta es la razón por la que a veces se puede llegar a confundir el complemento directo con el complemento indirecto, el CI. Porque el CI siempre lleva delante la preposición a. Fijémonos en los ejemplos. Busco al policía con la preposición a. Se indica que se sabe qué policía es. O al menos el hablante sabe qué policía es. Contratamos al vigilante. Igual que en el ejemplo anterior, con la preposición a. Se indica que se sabe de qué vigilante se trata. Los complementos directos son al policía y al vigilante. Y al poner delante la preposición a, el hablante está diciendo que ya se conoce a ese policía y se conoce a ese vigilante. O al menos el hablante sí los conoce. Si no ponemos la preposición a delante, entonces el significado es genérico. Fijémonos. Busco ayudante. Es decir, cualquier ayudante. Aquí no utilizamos la preposición a. Por lo tanto, se trata de cualquier ayudante. Busco un vigilante. Es decir, cualquier vigilante. Aquí tampoco utilizamos la preposición a. Por lo tanto, se trata de cualquier vigilante. Los complementos directos son ayudante y vigilante, respectivamente. Pero ninguno lleva preposición en este caso. Por lo tanto, delante de sustantivos comunes individualizados, es decir, que designan persona o animal ya consabidos o ya conocidos al menos por el hablante, el complemento directo lleva la preposición a. Y de la misma forma, es sustituible, aunque lleve esa preposición a adelante, es sustituible por alguno de los pronombres personales átonos que ya hemos comentado. Lo, la, los, olas. Y ahora vamos a pasar a un bloque de ejercicios básicos. Indica cuál es el complemento directo en estos enunciados. Busco a mi madre. ¿Lo consideras útil? Necesitaba ayuda. ¿Las has visto en alguna parte? Rodó una película en su casa. Quiero a mi familia. Tengo varias camisetas negras. Hay lotería. Insultó al público. ¿Tienes cinco euros? Y ahora vamos a pasar a las soluciones de estos ejercicios. El enunciado decía, indica cuál es el complemento directo en estos casos, en estos enunciados. Busco a mi madre. El complemento directo es a mi madre. Se puede sustituir por un pronombre personal átono. En este caso, la, femenino singular, como el sustantivo madre. La, busco. ¿Lo consideras útil? El complemento directo es el pronombre átono masculino singular. Lo es masculino singular porque se refiere a algo o a alguien que tiene género masculino. Puede ser, en este caso, un hecho cualquiera o una persona de género masculino, hombre, muchacho, etcétera. Necesitaba ayuda. El complemento directo es ayuda. Se puede sustituir por el pronombre personal átono la. La necesitaba. ¿Las has visto en alguna parte? El complemento directo es el pronombre personal átono femenino, las, que va en plural, y que se está refiriendo a personas de género femenino o a cosas también de género femenino. Rodó una película en su casa. El complemento directo es una película. Se puede sustituir por el pronombre personal átono la. La, rodó. Quiero a mi familia. El complemento directo es a mi familia. Es un complemento directo que empieza por la preposición a y se puede sustituir por el pronombre personal átono la. La, quiero. Tengo varias camisetas negras. El complemento directo es varias camisetas negras. Toda esta estructura se puede sustituir por el pronombre personal átono las. Las tengo. Hay lotería. El complemento directo es lotería. Lotería se puede sustituir por el pronombre personal átono la. La, hay. Insultó al público. El complemento directo es al público. Al público se puede sustituir por el pronombre personal átono lo. Lo insultó. Y finalmente, tienes cinco euros. El complemento directo es cinco euros. Cinco euros se puede sustituir por el pronombre personal átono los. ¿Los tienes? Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban a mi página web y también al canal de YouTube y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los diferentes aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!